¿Vos no tendrías que estar en otro lado? Sí, pasa que faltó la de Kim y que, bueno, hubo obra libre. En realidad no... No estuvo de obra libre. Te peoré en el auto. No, Martín, no se ponga. Es un peor, se calenta como una paga. A usted le pasó, le paga... ¿Nos vemos mañana? Sí. ¿Cómo no está? ¡Ah, pero! Acuérdese lo que me prometió, que mañana venía la pelea. ¿Nos vemos mañana? Chao. ¡Torca! ¿Cómo se? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Me encanta! ¿Y vos que sos como el perro del hortelano? ¿No comás ni dejás comer? ¡Sale! Como te quiero el rubio, ¿eh? Yo lo quiero.